Al menos 18 migrantes habrían muerto este viernes tras el intento masivo de cruzar la valla de Melilla, según un informe actualizado compartido por las autoridades locales marroquíes. Trece inmigrantes irregulares que resultaron heridos durante el asalto a la ciudad de Melilla murieron por la noche a consecuencia de sus graves heridas. El incidente ha dejado también 140 policías heridos, cinco de ellos en estado grave. La delegación del gobierno de Melilla informó de que un grupo de 500 usaharianos forzó el paso fronterizo del barrio chino. En el cercano Monte Gurugú había 2.000 migrantes y finalmente lograron acceder a la ciudad española 133. Del lado español la entrada masiva dejó al menos 49 agentes de la Guardia Civil heridos de carácter leve y 57 migrantes, de los que tres han sido atendidos en el hospital comarcal.